mira yo te voy a hablar de una vaina porque estamos aquí en rd y por más que nosotros hablamos de música y de chelsea pero no estamos exentos de lo que está pasando en la vida nos van a joder y aquí hay una reforma fiscal loco ya tú ya hay una reforma fiscal en la cual toca el control marta el acceso en la cual en la reforma fiscal te voy a hablar de lo que me preocupa a mí en estos momentos enfóquenme por favor lo que me preocupa a mí en estos momentos de la reforma fiscal es que los carros los carros que pasaban de cinco años pagaban mil quinientos mi plan era pagar mil quinientos con la placa y la vaina de mil quinientos pesos y el quina sorpresa tres mil tengo que pagar y ustedes que tienen vehículo del año tienen su cuarto tienen que pagar seis mil por el mal vete tú te equivocados te equivocados porque yo no entendí muy bien cinco cinco mil no no sé yo yo vi seis mil en los números cinco mil tú tú viste bien la 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 página porque es lo que se está diciendo que son cinco mil bueno están hablando de la reforma fiscal en la cual le quieren quitar a la ley de cine le quitaron muchísimo artículo a la ley de cine pero tigres del monopolio del cine están gritando nos metieron más de mal vete pero el anticipo se ha quitado a las medianas empresas y a las pequeñas ustedes escucharon eso eso es lo único bueno que trae lo único bueno que yo veo que trae es el anticipo pero también vi que quieren meterle los impuestos a la casa que valgan por encima de los cinco millones millones le van a meter el impuesto este país sólo que este país fuera el mejor porque su impuesto no existían pero ahora no lo van a aplicar en realidad en su opinión sobre la reforma y nutranme sobre la reforma pero sí hay varios impuestos yo quiero saber exactamente qué compras online vienen impuestos a las compras online si pasan de los 200 dólares también se va a pagar sí porque antes se hablaba antes y tú para comprar dos dólares por cada por cada paquete antes situación de una compra por debajo de los 200 dólares tú no pagabas impuestos no se paga impuestos antes no no se paga impuestos eso es eso es lo que lo que está todavía vigente y hay muchas muchos artículos todavía que tú lo puedes traer y no pagan impuestos hay muchos artículos tú lo puedes traer que cuentan 600 700 dólares que son libres de impuestos y están libres de impuestos entonces con la reforma de ahora con la reforma de ahora no se salva nada eso no no se salva no se salva nada porque oye porque no se va a salvar nada lo que pasa es que el control material ayúdame ahí al favor que que la puerta tú no eres portera tú eres o prende la y con el polvo no podemos discutir todo en vivo fluye dando una locura oye ya yo ni sé lo que iba a decir ya sigue hablando tuya y yo la gente curándose ahí en vivo ahí dice carolina frías arribando al país dice ella y carolina fría estaba 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 por europa por ahí un viaje por europa que es bacano y tú no fuiste bueno lo que pasa fue que el viaje se dio demasiado pronto y no yo no tenía las suficientes jajaja tiempo suficiente tiempo no euros que faltaba faltaron euros faltó cuarto ahora sí sigamos con la reforma porque vamos con la reforma el punto está que los que están gobernando ahora mismo todos son empresarios y los empresarios en este país lamentablemente tienen el poder entonces si los empresarios tienen el poder está pasando lo siguiente auri lo que aquí se está haciendo es que las compras online han tenido un gran crecimiento los últimos años pero que nada de eso le genera un peso al estado me explico tú hace una compra por amazon tú hace una compra por aliexpress tú hace una compra por ebay eso no le genera un peso al estado porque porque tú estás comprando en china está comprando en otra parte del mundo que quién sabe porque nada más no en china tú puedes comprar ahí hay mucha parte hay veces que te dice que eso no ni siquiera envío tiene para acá entonces ahí es donde viene y radican los problemas que no le está generando ninguna clase de ninguna clase de beneficio al gobierno entonces ahí comienzan los temas de los curris lo ocurre aquí se han aprovechado también de eso ya que como no se está pagando impuestos la gente mayormente lo que pide son cosas de 200 300 300 pesos que no es muy raro que tú pidas algo de que de 15 mil pesos por internet entonces ahí es donde está viniendo el problema eso no le está quedando nada el estado el estado lo que dijo fue bueno entonces en cada paquete yo te voy a poner a ti una un impuesto ahora se va a llamar iva antera y te vi que era iba que se iba a llamar lo que pasa fue que al final terminaron llamándole y te vi ahora se le va a poner iva entonces te van a poner un iva de dos dólares por cada paquete a la paquete te va a costar dos dólares y tú iba a pedir algo que costaba cinco dólares ya tú tienes que ir calculando que te cuesta siete dólares más lo que te va a cobrar el curry más el envío que hay mucho paquete que tienen en viva ya entonces eso es lo que está pasando ahora no sé si son dos dólares o un 2% entiende no sé si son dos dólares un 2% si son un 2% serían dos dólares para eso serían un dólar y pico para para cada porque le va a generar entonces un impuesto al gobierno tiene con con lo del internet el internet es uno de de uno del impuesto más caro que tiene el el país el internet aquí es un lujo el internet para que tú tengo una idea el internet aquí es catalogado como un lujo si usted tiene internet el internet no es una necesidad el internet es un lujo como el internet es un lujo está grabado con el 18 por ciento de impuestos ahora tendrá un 24 por ciento de impuestos ropa y mira que hay tanto que nos roban con el internet si ese es un punto también porque tampoco te dan un internet de que de buena calidad lo que dan internet de buena calidad que son los wii o doble s p como como se llama actualmente mayormente son atacados por indotel porque muchos están en zonas rurales y no están registrados por el indotel le hacemos un llamado a que se registren cada cada quien y tengan tengan su permiso a través de indotel no sé si no usted ya abrió tenía entendido de que de que estaban estaban cerrados con esos de los permisos hasta agosto de de este año no sé si abrió si si ya todo está funcionando normal pero esas son las personas ahora mismo que están dando algunos están dando un buen servicio de internet y no tan caro pero qué va a pasar va a subir el internet el internet ahora tuve que claro que vivas y yo que o te van a dar menos mega o algo va a pasar ahí no yo lo van a subir y yo no me van a dar menos mega porque eran poco mega sí porque que oye entonces son cosas que vienen agravando totalmente ahora sí como dijiste este impuesto que no cobraban el anticipo el anticipo y quitan el anticipo es algo bueno señor pero solamente se lo van a quitar a las pequeñas y medianas empresas ya las otras empresas van a pagar como quiera de una rebaja y van a pagar van a tener un descuento del 40% mira ahí hay algo que se llama igualdad y equidad que la gente lo confunde y la igualdad y la equidad no es lo mismo no es no es justo de que por igualdad a todos se le cobre el anticipo cuando tú eres una micro empresa no ni ni siquiera una micro una micro que tú eres solamente tú tienes un empleado un emprendedor y tú quieras registrarte y para eso tú tienes que pagar también el anticipo el anticipo no es nada más que ellos calculan y dicen bueno tú vas a vender 50 mil pesos en el año no es una suposición de que tú vas a vender 50 mil pesos en este año entonces como tú vas a vender 50 mil pesos en este año tú tienes que darnos el porciento que nos toca a nosotros anticipadamente adelantado entonces si ya tú tenías no importa que no lo si si tú tenías un presupuesto de 40 mil pesos entonces tú tienes ya vamos a poner tú tienes que agarrar y sacar de ahí 5 6 6 mil pesos para de anticipo esos suponiendo que sean esa cantidad que si son 1 o 2 millones usted sabe que tiene que eso entonces puede capitalizar a los micro empresarios porque ya la empresa es grande y no tratan eso entonces eso sería tratar un poco de equidad este puede menos este va a dar menos o no va a dar nada hasta que pueda y llegue a una empresa grande cuando usted ya la empresa grande entonces usted entra al modo de la igualdad pero eso se trata de igualdad y equidad no lo mismo tiene que tener equidad aquí no podemos pagar todo el mundo el mismo impuesto a que el impuesto a la gasolina que si yo que todo el mundo igual no porque hay gente que tienen que tener que tienen que pagar menos porque que cobran menos claro que entiende entonces el que cobre menos que pague menos el que cobre más que pague más entonces eso es equidad cuando todo está haciendo equitativamente pero cuando usted lo está haciendo igualdad ahí hay un grupo que se jode pero cuando usted dice moche de la cabeza todo el tiren eso así tú el que sea ah no nada más se salvaron lo grande porque lo grande pudieron los chiquitos no van a poder se van a joder incluso incluso está hablando de eso y qué pasa con el emprendimiento de muchos muchachos que empiezan cualquier jodieron porque vendía van a por chen y por vaina tan jodido pero no me deciste si tú agarraste una microempresa por decir empezaba en de lado y quiero hacer mi vaina legal quiero registrar registrar mi compañía de helado que es una microempresa tengo que pagar un anticipo por el lado ya se quebró mi empresa y si no se dio porque yo quería poner una heladería aquí frente al teleférico no verdad 30 mil pesos de local empezando por ahí tengo que pagar 30 mil pesos de local tengo que agarrar y acondicionar el local que hay cuánto se te van acondicionando el local ponle 60 mil pesos ya que tú tienes ya tú tienes 90 mil pesos gastado nada en un local haciéndolo entonces ahora tú viene trata de buscar una franquicia supone que tú quieras con una franquicia con bon o poner tu propiedad de herida así mismo como tú una heredería una heredería pequeñita y tú dices bueno déjame por lo menos agarrar estos 200 mil pesos que yo tengo y trata ya de de arrancar día arrancar tú no puedes o sea legalmente tú no puedes tú no puedes dedique que alguien pase por allá con una tarjeta y te diga mira no porque tienes que pagar un anticipo tú tienes que registrarse como persona jurídica para tú poder tener un verifón entonces tú tampoco no puedes no no puedes tener no puedes sacar un verifón no puedes registrarte porque ellos te dicen no pero que tú no eres ninguna compañía para yo facilitar de eso me da en la mamacita en la en ello con lo de la ley de cine en realidad yo me encuentro bien que quiten esa boronita que le ponen a lo que tiene que ver con la ley de cine por el hecho de que en este país tienen años haciéndose mucho disparate atento de que ellos tienen su inversión segura incluso yo creo que fue basanta no me acuerdo el nombre hizo una película y le entrenó directamente youtube que hicieron crucificar el hijo que ya me la pagaron yo no hago nada tiras llevándole al cine donde ya ese dinero yo lo recupere y es para que la gente lo vea era con con eso estaba apretando a que aquí siempre se ha criticado de que siempre se ha hecho mucho todo yo de que nunca se hace una un filme de calidad y saben que ellos alegan no se hace un filme de calidad que atento al apoyo de la ley de cine ellos han podido crear una industria una industria que le ha permitido a que empresas multinacionales vengan y puedan firmar aquí porque ya aquí tienen el equipo pero ya tenemos el equipo entonces porque hay que seguir si ya sacaron un provecho hay que seguir pagando la película un sinnúmero de pendejo que contienen un monopolio que no dejan pasado a poner nosotros tenemos cuantos dos años con el guión de la serie el guión de la y en realidad no le hemos hecho por falta de recursos verdad pues como quiera país si usted fija la película y todos los clavos que salen son de un solo grupito utilidad no que nada más son ellos que están trabajando no es nada más que son ellos que están trabajando que son ellos los que te la ponen difícil te la ponen difícil yo tengo un pana que brega con cobrega con cine incluso yo dije yo lo tenía el invitado para acá para que no no nos diera una asesoría acerca de las luces no hemos podido todavía conseguir para traerlo y el brega con eso de cine y si él me habla acerca de del monopolio que tienen esas personas que yo para que la alquilar de una cámara de esa tú tienes que darle 80 mil pesos hasta por hora yo alquilar de una cámara entiende porque tú como cineastra un director de cine que tú quieras hacer algo ellos te la ponen difícil entonces aquí está dando un dineral para eso la película se están haciendo no están teniendo ningún ataque y aquí nadie va a ver una película es que ya no le interesan que está aquí ya lo que le interesan en una película está resuelta no importa o sea mira lo que te estoy diciendo tenemos un saludo esto para voy a con 40 que está activo allá de eeuu por eso es que te digo no me acuerdo el nombre si fue bastante no sé quién no me acuerdo que hizo la película y le estrenó en youtube directamente a youtube mira y muchos le dijeron cómo tú vas a comprar no y eso te hace suelto yo quiero dar una opinión para que también la voy a llevar a que te invierten a que vas a recuperar el que en boletas ya están hechos pero aquí hay película dominicana yo quiero dar una opinión mira lo único malo por favor ponme la cámara mira mírenme bien lo único malo que yo veo sobre qué y que quieran modificar y reformar la ley de cine lo único malo que yo veo es que la van a reformar ahora cuando yo intento hacer una vaina porque no operan un ratico más para yo ver si me busco también porque yo solo tengo que buscar ellos y ahora yo estoy intentando entrar para ver el cine que quiero hacer una serie y yo no me voy a buscar lo único malo que tiene la ley de cine esa doble moral que tienen estos personajes como el hippie de hoy tanto de la película como lo de la serie pero hay un como que hay un monopolio que no te permiten penetrar entiende hay un monópolio que no te permite penetrar porque gente no quieren hagan la firma en aquí con esa cámara y la mayoría de equipos se compraron fue para eso la mayoría de equipo que fueron comprando estoy diciendo para que fue para firmar para firmar pero ese equipo de su equipo para tu alquilarlo son un bobo un día se te pueden ir 400 mil pesos ellos alquilando todo lo que se compran por ejemplo grabamos grabamos la película y cómo entramos para meterla al cine a caribe en cinema como entramos no sé el anillo decir el anillo film como entramos también hicimos la inversión porque incluso se llegaron a comprar que gimbal que cámara que luce todo se compró saco saco de tollo saco de tollo lo que se hace aquí de películas ya yo sé entonces por qué que se hacen esto es otoyo porque están pagas que nadie quiere ir al cine a vela entonces a mí lo que me da es siempre yo he dicho porque la película de iron man que se invirtió que si yo cuánto mil millones es más barata que pericos ripiado en el cine pericos ripiado de macara tuba y una cuesta 250 pesos tuba de iron man y tú la quiere ver entre de y ellos eso suponer que me pasó a mí soy tú dices no son 275 en esa época y una dominicana contaba 300 pesos y yo porque cuesta trescientos pesos esta porque cuesta no porque dominicana sí pero porque sea dominicana yo tengo que pagar más para un disparate porque por lo menos hagan algo bien que pasa toda la película dominicana termina un narrador terminando la película contando la película porque ellos no saben darle el final fíjate pueden buscar y yo no estoy hablando de disparate y las mejores son de chistes y las mejores son de chistes de comedia no no quiere ser drama quiere ser de todo hicieron duarte igual te parecía que tú estabas viendo una obra de teatro hicieron andrea que supuestamente la de este rol y lo que daba de risa sí y ni risa nada porque si diera el tipo de calcha arriba por lo menos dice no estaba la ley de cine andrea no estaba la ley de cine no la que tuvieron la ley de cine son todas de robertico no porque ellos supieron ellos se metieron un grupo ahí de una vez pero ellos son pendejos un viaje disparate clones de otras películas así mismo verdad también déjeme de este dato mira con dios delante yo cumplo año el lunes de la semana que viene yo no pienso espera que me den 20 yo cumplo año el lunes 14 el lunes que tomo 14 pero que lleva fecha el lunes tu cumpleaños no pienso hacer ningún tipo de cumpleaños ni ninguna actividad ese día pienso preparar una equicantidad de hot dog o refresco para salir a dárselo a los indigentes a la persona que si lo necesitan en la calle y que todo necesito un jodó y un jugo de eso y un refresco así que no vayan de que yo soy un indigente necesito mi jugo mi jodó y mi refresco todo lo que vayan a dar primero me lo dan a mí después seguimos para adelante con nosotros indigentes así que ya todos los panas que se vayan alitando a mi cumpleaños quiero salir a hacer la actividad de edad una comida por un indigente un jordó un una un para que tú veas y celebrar mi cumpleaños así todo el mundo quiere ir por una villa todo el mundo quiere una villa en pedrobrán en samaná pero auri quiere en su cumpleaños darle comidas a los indigentes yo veo que eso está bien he ido con una iglesia de acá cerca y yo ya que está bien te voy a anotar con cuantos ellos dan comida no me queda a mí que da a mí hay que darme mi comida porque yo soy un indigente gracias al señor vamos vamos a ver si preparamos por lo menos 200 en todos los papás en su platico salí a darlo es una tibia normalmente la hacemos en diciembre y fecha así pero yo yo te puedo acompañar yo te puedo acompañar y si puedo aportar también no sé yo te puedo traer pan por otra de los vamos a ver no nos acordamos de eso si lo hago el domingo lo hago el mismo lunes quizá por el domingo porque así podemos participar todos el domingo así voy a hablar con el dueño de panadería reina dueño de panadería reina aquí en la charle a ver si nos facilita varios varias fundas de pan uno de los pan más caro que tiene que tiene el país ahora mismo el de panadería reina poniéndolo así que los panes más bueno uno de los panes más caro mejor claro que son buenos pues que lo caro aquí es bueno todo lo caro aquí es bueno y usted va a buscar algo y usted ve que malo usted no lo paga entiende todo lo caro aquí es bueno y en los futuros más caros de acá es ahí ese pan que se usa panadería reina puede hablar con el dueño a ver si nos facilita varias fundas de pan y si no se la compramos también que no la ponga por eso que se la compra vamos a ver si hacemos eso se preparan pues si preparamos que sea 200 platos y salimos a repartirlo y no no lo contó adelante esperemos que sucede bien suscriban se deben a la campanita muchachos